Que cuando yo muera esta noche y la sangre suba al olfato de Dios, ¿a quién creen ustedes que el Señor va a venir a preguntarle? Desde ese miraron el uno al otro y quebralo tú. ¿Por qué no lo quebras tú? Yo desde el 93 me estoy muriendo. Los médicos me desahuciaron el 93. No, ya, aquí no hay nada que hacer. Y como Jesucristo es asombroso. Por allá me subieron por allá en una motocicleta. Unos caballeros me bajaron en cierto lugar. Entonces le dijeron al hermano que me traía, siga su camino. No es que el hermano viene conmigo, siga su camino, se quiere morir también. Entonces cuando le dijeron morir, bueno, yo me voy. Me dejó con ellos ahí, yo con ganas de decirle, David, ¿cómo abandona a Jonathan? Oye, y me bajaron, entonces me llevaron por ahí en un montecito ahí. Ambos estaban bien armados, pero a los que andan bien armados, yo también. Y te tengo mejores noticias. No solo la cargo aquí, la llevo metida en el alma. Oye, predicador, ¿usted está seguro de lo que estaba predicando allá en la plaza? Yo convencido, si quiere se lo predico otra vez. Ah, sí. Sí, señor. O sea que ya tú sabes que te vas a morir esta noche. No, no sabía. Ay, no es que Dios te revela las cosas. ¿Y por qué no te reveló? No, porque Él no está obligado a revelarme nada a mí y todas las cosas. Ni a mí ni a nadie. Él es Dios soberano. Y si hoy es el día que me toca, yo voy bien, voy ganado. ¿Cómo así que vas ganado? No, porque la Escritura dice que morir en Cristo es ganancia. ¿Cuántos saben eso? Morir en Cristo es ganancia. Lo que pasa es que como uno está aferrado a la vida, uno no se quiere morir. Pero le hablan de muerte, hay poderes de Jesús. Pero ¿qué pasa? Toca, toca. Yo desde el 93 me estoy muriendo. No, en serio. Los médicos me desahuciaron el 93. No, ya, aquí no hay nada que hacer. Y como Jesucristo es asombroso. 2022 y todavía estoy por aquí. ¿Cuánto tiempo más? No sé. Yo lo único que le digo al Señor, Señor, los días y los meses y los años que tú me des, que sea para hablar de ti. Si ya tú consideraste que se acabó, entonces ya nos vamos. Amén. 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 Ah, o sea que un evangélico que muere en Cristo va ganado. Yo sí, Señor, va ganado. Aquí los que están embolatados son ustedes. Nosotros y porque en el libro del Génesis, hay un pasaje que dice que Abel fue abordado por su hermano Caín. Y lo llevó por allá a un campo y estando allá, lo mató. Y cuando lo mató, la sangre de Abel se evaporó y subió. Y cuando subió, el aroma de la sangre de Abel llegó al olfato de Dios. Y ellos estaban así con los fusiles. Y cuando eso llegó al olfato de Dios, Dios enseguida miró y, Caín, ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde estaba Abel? O sea que el Señor vino directico a Caín porque Caín fue el que le había dado su. Así que cuando yo muera esta noche y la sangre suba al olfato de Dios, ¿a quién creen ustedes que el Señor va a venir a preguntarle? Entonces se miraron el uno al otro y que, quiebra lo tuyo. ¿Y por qué no lo quebras tú? Cuando los enemigos tuyos se dividen, ganaste. Claro, la ganaste. Entonces se retiraron un poquito de ahí o no sé de qué hablaron. Al ratito vinieron y dicen, Oye, varón, sí, dígame. Vamos a hacer una cosa aquí entre nosotros. Nosotros dos nos vamos a arrodillar aquí y usted va a orarle a Dios y le va a decir a Dios que nosotros no le hemos hecho nada a usted. O le hemos hecho algo. No, 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 nada, nada. Ah, bueno, entonces nos vamos a arrodillar para que usted ore por nosotros. Está bien, entonces ellos se arrodillaron, oreden por ellos. Y después, ¿por qué hora por ellos? Me llevaron. ¿Dónde tenían que ir? Él es asombroso. Él es asombroso. Sorprendente. Los expertos, los eruditos de las escrituras, lo vieron hablar a los doce años y todos quedaron así. Se ve acá, pero él no es el hijo del carpintero. Sí, pero, ya, pero... Tremenda sabiduría. Y el niño crecía en palabra, en poder, en sabiduría. Impresionante. La gente lo vio. Si usted va a Samaria y pregunta por la historia de la samaritana, real. No son leyendas, son reales. Sí, señor. Así que... Se llegó, se quedó ahí, en el pozo de Jacob. Los discípulos fueron a buscar algo. Y mientras ellos fueron y vinieron, la samaritana llegó a buscar agua en el pozo. Porque Jesús había dicho anticipadamente. Me es necesario. Pasar por Samaria. Jesús no está en Lucero Bajo, por casualidad. Jesús está en Lucero Bajo, porque le es necesario. Gracias, además. Gracias.